ah cabrón qué pedo jose parece que estás en la playa güey qué andas haciendo hoy estoy enojado contigo porque mire que me acabo de encontrar en la calle tirado güey el regalo que te di en el día del padre güey porque lo tiraste güey al doctor strange que fue mi regalo güey lo tiraste en la calle güey estaba tirado en la calle mamón ya no lo quieres o qué es el doctor strange güey es igual que tú viajan por el multiverso güey con sus poderes y con tu mente güey lo vas a creer o no si no me lo llevo güey jose porque lo tiraste güey si yo te lo regalé culo en el día del padre güey te lo regalé güey oye ya vi que tienes ventilador nuevo güey ese vuela güey es una capa güey que hace que vuele güey ándale así güey si bien que sabes güey bien que sabes jose hoy es güey te lo dejo pues lo vas a cuidar o me lo llevo ahora pues güey quisiera estar como tú jose güey mira bien a gusto güey con ventiladorcito güey acostado güey piernas para arriba güey que te hace falta nomás unas birrias no güey o agua quieres un agua bueno cuida el doctor strange perro ya te dije y y Gracias por ver el video.